Bueno, sin duda las encuestas a la izquierda le están yendo mal, le están yendo bastante mal y bueno, lo que estamos viendo es que dentro del marco de unas reivindicaciones laborales que pueden ser más o menos justas y es cierto que todas las manifestaciones son legítimas y faltaría más, nosotros somos el partido de la libertad y si algo defendemos es el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse en libertad. Pero dentro de esas manifestaciones que pueden ser justas, insisto, y que los médicos probablemente tengan sus razones para reivindicar, lo que sí que se está haciendo por parte de la izquierda es aprovechar ese malestar de un colectivo para apropiarse de él e iniciar una campaña bastante sucia contra la presidenta, precisamente contra la sanidad madrileña que es una de las mejores de España, ya no solamente en el número de centros sanitarios sino en la calidad de sus hospitales, de sus centros de salud, somos la comunidad autónoma que está por debajo de la media nacional en tiempo de espera quirúrgica, somos la región que ha puesto en marcha estos 80 puntos de atención continuada en los centros de salud que es un poco lo que ha detonado todo este malestar y somos la comunidad autónoma que más está apostando por la sanidad. La presidenta está abierta al diálogo, la presidenta está abierta a la comunicación, a llegar a un acuerdo con los médicos, pero lo que sí que es cierto es que Mónica García iba bajando en las encuestas, necesitaba un acto político y le está robando el liderazgo al Partido Socialista y está tirando y liderando esa oposición en la Comunidad de Madrid. Yo creo que el que tiene que estar alerta en estos momentos es el Partido Socialista que le están robando la cartera a Más Madrid.